Has entrado, todos te miran, estás acojonado ya que viniste para marcar terreno en la cima No queremos un novato, sino dura disciplina, somos dueños del street workout No me digas que quieres hacer ya que este gut te va a joder Si quieres ven y ves el mérito que tiene un bench express Dumbbell snatch, seguido power snatch, acompañado de squads, terminamos tapatá Dominadas con piernas al cielo son movimientos de fuego No quieres entrar en el juego solo si sacas tu ego, vas a acabar antes Provox, pura competición entre los crossfighters Se ruega se toma la delantera, no pararás hasta que tus hombros sean duros como la madera Es Superman y Batman, aquí nadie se salva, esto parece el Pac-Man Y recuerdos que te hartan Estos grados quedarán grabados en la infinitud, subiré por la cuerda y bajaré la de tu ataúd Cuando vayas a primaria y te prepares pa' la school, me dirás papaguero seré un crossfighter como tú Sigue tu rayo de luz porque toca pierna, me dirás cuando se te caiga los brazos por una mancuerna Voy a ser tu pesadilla eterna, te recriminaré toda la vida a los músculos que tú no tendrás Termina lo que has empezado, no queda tiempo, pégate el último sprint y déjate el aliento Lo que más me jode es que te pares si te quedes a 5 segundos de terminar el entrenamiento Sácale pecho al asunto Chase to Bar, solo salta si quieres comerte al mundo Pox Jam Ese chipper con el que gritas, trácame tierra, crossfit se fabrican máquinas de guerra Siga estres, trácame tierra, crossfit se fabrican máquinas de guerra Xenia, trácame tierra, crossfit se fabrican Això, trácame tierra, crossfit se fabrican máquinas de guerra Gracias.